¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Skyrim, en el cual, como ya dije, íbamos a hacer un Lynx 1, que es una versión modificada de Ocean's Eleven, obviamente una muy superior. A ver... Es muy fácil, la verdad es que no sé por qué he dudado ahí de... hacia dónde... Ahí. Muy bien. Voy a ver si lo voy abriendo más o menos todo, para ir subiendo a abrir cerraduras. Espero que ocurre este... os mentí, no vamos a jugar a Skyrim, vamos a jugar a abrir cerraduras en el museo de marcas, que técnicamente forma parte de Skyrim, pero es una parte muy concreta de Skyrim, ¿sabéis? Y no vamos a hacer ninguna otra cosa. En eso se va a dedicar el día de hoy. Con lo cual, sinceramente, espero que os mole el gameplay de abrir cerraduras, porque... ¿Sabéis? Podría... Supongo que podría cortar esto, pero por otra parte, tengo tiempo justito para... ¿Alguno de estos me da algo? Tengo tiempo medio... medio justito para... El vídeo de hoy, porque tengo que... En fin... Ya sabéis que... Ya sabéis que últimamente estoy siempre yendo al puto día con los vídeos. A ver, y no tan últimamente, me suele pasar, pero... En fin... Con suerte... Bueno, lo que sería genial... El que habrá empezando el curso... Yo tengo horario de mañanas y mi hermano de tarder. Y así cuando llegue a casa... Puedo ponerme a grabar... Sin... Bueno... Sin ningún problema entre comillas, porque seguro que tendré que hacer cosas en casa todos los días, pero ya sabéis... Y... Cago en la leche... Pero vamos, lo que es el factor... Bien... De tener el ordenador y el cuarto libre y todo eso... Eso nanai... Nanai sti de play sti... A ver... Esto es experiencia gratis, gente... Entendedme... Podría haberlo hecho... Fuera de vídeo, antes de... Oh, fuck... Dame un momento, que tengo que... Eh... Ahí... Ya estamos... Un momento... Ahora sí que sí... Ya estamos... Vale... Pues eso, que podía haber hecho fuera de vídeo lo de... Lo de abrir toda esta mierda... Eso para no confundirme luego... Pero... Ah... No lo pensé... Así, sencillamente... Ah... No lo pensé... Ah... Muy bien... Vamos... Pues eso... Que... Cago en la puta... Que... Vamos... Vamos a tirarnos aquí un ratito... Pero... Así subo a nivel... No queréis que suba a nivel... No os gusta cuando subo a nivel... Y suena la canción de Zelda... La canción de nuestro amigo Zelda... El prota de la saga de Legend of Zelda... No os gusta... Pues ya está... Pues... No se hable mal... Vamos a quedarnos aquí abriendo cerraduras... Hasta que pase el día... Muy bien... Esto igual no es lo más eficiente que podría hacer... Teniendo en cuenta que tengo... GANITAS de terminar Skyrim... No porque no me lo pase bien jugando Skyrim... Sino porque... Ha resultado una serie bastante larga... Me da culpa por querer hacer cosas secundarias y todo eso... Pero bueno... Ha resultado una serie bastante larga... Y... Tengo ganitas de... De ponerme con otras cosas... Que además sé que es lo que voy a hacer después de Skyrim... Y me apetece porque sea un juego que no he jugado ya... Que también hay que tener en cuenta el factor de que Skyrim... Me lo he pasado ya alguna vez... Y... Lo he jugado un montón sin llegar a pasármelo a otras tantas... A ver... Porque aquí siempre hay mierda a cazar... Bueno... Yo no he venido aquí a robar... He venido por una misión del gremio de ladrones... Pero no a robar... A ver... Lo abrir cerraduras es simplemente... Entrenamiento... Bien... ¡Olé! Pone coger... No robar... O sea que no es ilegal... Venga... Eso significa que no lo echarán en falta... Cago en la leche... Venga... Joder... Eh... Ahí... No... Un poco más... Un poquito más abajo... Mierda... No pasa nada... Una más... Una más... Una más... Se puede... No... No... Ajá... Y aún no era muy difícil... Eh... Bueno... Núcleo de dinamo... Uno de oro... Llamada a las armas... Vale... Lo dicho... Me... Me sabe mal robar a Calzelmo... O sea que... ¿Le voy a cargar todas las cerraduras? Sí... Si bien otro ladrón después de mí va a tener muy fácil... Llevarse lo que le dé la gana... Sí... Pero... Yo no he venido aquí a robar... Eh... Uy... Si robo para el... ¡Alto ahí! Por orden del Jarl! ¡Qué inteligente! Ven con nosotros... Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte... ¡Ah! Después de pagar la multa, claro está... Ahora cargo partida... Y vuelvo a hacer esto sin... Saltar como un imbécil... Que es que también... No sé quién coño me manda... Ya estamos... ¿Lo veis como nos ha sido para tanto? Y sí... Me he hecho un guardao... A ver... No sé a qué viene lo de que me haya abierto así sin mar... Ni... Ni tampoco a qué viene lo de que... Me haya... Mmm... A lo mejor es que... Esta sala así a entrar... Te pillan... Habrá que ver si viene hacia aquí el guardia... Igual es coincidencia simplemente que haya salido dos veces... Cierto hubiera el tola ahí ese de frente... Y me viera... Sí, supongo que sí... Vale... Uy... No me voy a poner a revisar cada uno de esos libros... Que tardaría un rato... Y hay guardias rondando... A ver... Vamos a terminar de abrir... Creo que igual hay una puerta en frente de... De esta otra de la que acabo de salir... Hola... Menos mal que tan cieguísimo... Que realmente el carco ese nos deja a ver mucho... No sé por qué nos ponen a... A patrullar un lugar cerrado... Con ese carco... Vale... ¡Ea! Bueno, no está mal... No es una mala colección de... Coyitar... Uy... Coño... Vale... También tendría que abrir esto de aquí... Sí, sé que os está emocionando mucho el capítulo de hoy... Pero... El... El... Links One es lo que tiene... Y... No se pueden dejar... No se pueden dejar los grandes golpes en museos... A mediar... Dijo él... Que sólo está abriendo las cerraduras... Pero no está robando nada... ¡Ah! ¡Jo! Dicho sea así... En el cofre aquel que al parecer tenía luz... Escalado... Me hubiera salido algo daédrico... Me lo habría llevado... Pero... Ese es otro tema... Eso no cuenta... Oye... No conseguí yo ya algo daédrico... No se lo di a... Ah no... Porque la suya mejorada... Varía más que la daédrica sin mejorar... ¿Verdad? Puede ser... Puede ser... Y además también creo que es que era un... Creo que es que era un arma... Cagüen... Y el arma en sí era inferior... Porque lo que ella lleva es un mandoble... Y la que conseguí era de una mano... Que tiene menos daño per se... Miren... Mira lo que tengo que decir en mi defensa... Igual... Igual sí que... Igual sí que os voy a cortar el momento de abrir cerraduras... Porque... No tengo ojos en el culo... O sea que no estoy... Yo... No tengo mucho control sobre... Como de macho... Pues eso... Que no tengo mucho control sobre donde están los guardias... Si se me acercan por detrás... O sea que... Si... Nos vemos... Nos vemos ahora cuando haya acabado con esto... Ya... Esta... Me han pillado varias veces mientras hacía esto... Pero como he ido autoguardando mientras tanto... Ya nos queda esta puerta seta de aquí... La cual espero que no haya guardias igual que... Que como en la otra... Lo que sí veo es una trampa ahí pero bueno... Y sangre... Hasta que alguien ha caído en la trampa en el pasado... Pero... Esto solo es una... Es una despensa... Menuda mierda ¿no? Bueno... Pues... Supongo que ya esta... Uh... Eh... Cofre fácil... O sea que probablemente no tenga... Eh... Nada demasiado interesante pero bueno... Si... Si el loot... Escalado... A lo mejor hay algo chulo... Ni... A ver si esta bien... Para vender y eso pero... Ya sabéis... He dicho que no iba a robar a cancelmo... A no ser que fuera algo de aédrico... O no sea lo mejor de hueso o escama de dragón... Pero no era el caso... O sea que... Mmm... Creo que ya esta todo... De hecho habrais visto que estoy a... Nada... De subir de nivel... Del todo... Seguro que algo tengo por ahí... Alteración... Nunca... No me estoy poniendo nunca con... Eh... Con lo de la telekinesis... Para subir alteración... Y mirad que... Mirad que usé recursos para conseguir la maldita telekinesis... Precisamente porque era una forma gratis de conseguir experiencia pero... Ah... No me pongo nunca a farmear o sea que... Que tampoco hace falta... Simplemente... Si en una partida queréis llegar... A un nivel super alto o algo así... Está muy bien... Como digo... Lo más mejorísimo de todo... Es conseguir el... El secreto arcano del DLC Dragonborn... Que... No... No recuerdo si os lo comenté... Supongo que sí... Porque es un... Un truco muy bueno y muy fácil de hacer si tienes el DLC por lártima... Eh... De hecho si alguna vez vuelvo a jugar Skyrim para... Para el canal de una forma u otra... Será en la Play... Que tengo la... La edición legendaria... Y ahí... Nuestro trabajo no debe ser interrumpido... Ajá... Pues lo que hay... Obviamente edición legendaria... Tengo todos los de la Zer... Pero... Barra de control de araña... Uh... Tío... El laboratorio de... No lo he leído... Eh... El tío que el CERMO ha vuelto hoy de... Shinshaler... Ha traído mucho... Ha traído muchos objetos consigo hasta que... Hasta me ha traído algo para mí... Una araña que no resultó totalmente destrozada cuando los guardias la aplastaron... Quiere que haga... La haga funcionar de nuevo... Mi primer gran proyecto de investigación... Estudio del Centurión Araña... Semana 1... He reconstruido la araña utilizando repuestos del museo... Todas las articulaciones se mueven... Aunque aún sin vida... Mi tío dice que la araña necesitaba un cristal de control... Con la señal electro... Electro... Electroarmónica adecuada... Los guardias están buscando uno... Estudio del Centurión Araña... Semana 1... Tras el incidente de ayer he montado... Un bastón como el soporte del cristal... Funciona... Cuando se usa el bastón genera una señal de llamada de algún tipo... Y la araña se pone a andar hacia ella... Mejor aún... Ya no atacas a quien les dara el paso... Eh... Otra vez semana 1... Al parecer sí que sigue atacando... Pero no al salirle al paso... Durante el experimento de esta mañana... Un oro guardia nuevo se ha sobresaltado... Y ha desenvainado su espada... Ha muerto antes de que nadie pudiera reaccionar... ¿Habrá detectado intenciones hostiles? Curioso... Todo esto sigue siendo semana 1... Nuevas pruebas confirman que la araña de alguna forma... Parece detectar la intención de quien la controla... La semana pasada intentó defenderme de una amenaza... Esta semana le he reprendido a un guardia que ha interrumpido mi última prueba... Y la araña ha remitido contra él... Fascinante... Nadie aprecia mi trabajo... El tío Calcelmo está absorto en su investigación sobre los Falmer... Y ya no tiene ningún tiempo para ayudarme con la araña... Todos los guardias la temen... Por mucho que les diga que es inofensiva mientras la controle yo... Ya se han producido demasiados accidentes... No me creen... Hombre, sí... Quería enseñársela al Jarl y la araña también... Pero no consigo sacar a la araña del laboratorio... Parece que su cristal de control solo funciona aquí... Tal vez se pudiera ajustar la armonía del encantamiento... Ajá... Poder creer que no recuerdo esto para nada... No sé siquiera si lo encontré la otra vez que hice las misiones del gremio de ladrones en otra partida... Pero... A ver, que voy a guardar y a robar esto solo para ver... Para ver de qué va más o menos... Ahí mismo, sí, total... Bueno, pero ahora que lo pienso tengo... Ahí... El otro archivo de guardado de Link... A ver... No sé las cosas como para correr... ¡Coño! No me ha asustado... Para el control de araña... Dirige la araña de... Hay cantar hacia el objetivo... Solo la puedo usar aquí, Dizer... A ver, dame un momento... Voy a tirar o comerme algo... Tengo curiosidad, la verdad, por cómo va a ir esto... Dale... Mírala, qué linda... Guardia se hachizaron ponía... Dale... Dale, araña... Mata... Arañea... Ahí... Coño... Me he hecho daño con la mierda de desactivar válvula... Creo que ha activado alguna trampa en algún sitio... ¿Qué sabes hacer? Arañea... Hola... Ah, guardia de hechiceros... No guardia... No guardia hechicero... Dale, araña... No sé qué decirte sobre... Uy... No sé qué decirte sobre que el guardia que él... Murió antes de que pudiera atacar, ¿eh? Porque la araña es un poco puta mierda... Hay cantar, solo hiciste esa, ¿no? Joder... Menudo pringao... Toma en la cara... Vale, pues vamos a cargar partida... Y a no hacer el tonto... Vamos a seguir con nuestro... Ocean's Eleven... Pero en el que es Flinky, solo uno... A ver... En principio, yendo yo solo... No debería tener mayor problema con que me vean, ni nada... La válvula está activa eso de ahí, para cesar... Sí... Curioso... Algunas se quedan flotando en el aire, por algún motivo... Vale... Supongo que esas trampitas podría usarlas para cargarme los guardias... A lo mejor está como hecho para que... A ellos les hagan insta-kill... Pero la verdad es que no quiero matar a nadie, o sea que... Vamos... Seguir mirando, intentando no cruzarnos a ningún capullo... Vaya... Maldita sea, me ha pasado un poco como... Me ha pasado un poco como al rey brujo... Del Señor de los Anillos... Que he dicho que... Que no me cruzaría con ningún capullo, pero me he cruzado con una capulla... A ver... Mmm... Vamos a mirar por aquí... ¿Hay flechita que me diga dónde ir? No... Vale... Se acuerda a ver full... Intentar llegar por mi cuenta al sitio... ¿Qué tenía que conseguir aquí, por cierto? ¿Qué tenía que robar? ¿Alguien se acuerda? Porque yo la verdad es que no... Como habréis deducido por el hecho de que os he preguntado... Pero como no tenéis educación alguna... Que nunca respondáis a lo que os pregunto... Como mucho hay veces que lo hacéis... Pero ya cuando el vídeo está subido y eso... Que ahí ya... Me ayuda bastante menos... En honor... En honor volumen 1, 2 y 3... No me serviría de mucho... Creo que... Además de que haya mirado los tres libros... Ninguno de ellos enseña nada... Mmm... No hay sensual doncella argoniana... O sea, no enseña nada en cuanto a habilidades... Supongo que tendrá cierto valor académico... Que no me importa... Pero... Eso... Y... Vale... No sé qué esperaba encontrar ahí, pero... Sabéis... Nunca harta de más comprobar los sitios... Esta especie de trono... No sé muy bien... De quién será... Ni para qué... Mmm... No... Joder... Menos mal que... Menos mal que con sigilo 100 tienen la habilidad que tienen, eh... A Ertamor... Lo siento por Yorick... Pero viva la puta niebla negra... ¿Qué tenemos aquí? Nada... Como suponía... Tomate... Queso... Muy bien... Vale... Sí que sin haber nada interesante... Por ahí atrás seguramente sé a dónde tengo que ir... Pero... ¿Sabéis? Voy a esperarme... Podría tomarme una poción de invisibilidad... Que seguro que tengo... Y no la he usado nunca para nada... Y creo que agilizaría un poco el proceso... Ya que os he tenido... Bastante tiempo con lo de Hunter... Mmm... Venga... Ertamirma... Tururututututu... 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 Me voy a... Sí, voy a ir así con la... Tercera persona para controlar... Cuando... Deje de ser invisible... Perfecto... Ah... Oh, oh... Ah... Vas a volver a entrar aquí... ¿Verdad? No... Toma ya... Vale, claro... Si este es el que casi me vio en... En la otra parte... Pues ya está... Ya estaría... Ahora solo tengo que dar un rodeo... ¿Veis? Esta válvula activaría... La mierda esta... Que es una de las trampas que hacen... Como... Como una puerta... Una puerta letal... Pero una vez más... No quiero matar guardias... Por desgracia... O sea que... ¡Ah! Vale... Creo que ya está... Ahí... ¿Qué tenemos tras esta puerta? Al parecer muy difícil de abrir... Con lo cual... Ojo... Podría no ser lo que... Lo que estamos buscando... Porque normalmente... En general... Las cosas con cerraduras... Ya no son obligatorias... Si encima es muy difícil... A ver... Dame un momento... Siguiendo un poco en la línea de utilizar... Pociones que normalmente no utilizo... Te, 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 te... Vale... Venga... Ahora... Debería ser un 50% más fácil... Lo cual no sé exactamente qué significa... Pero... Con suerte se notará... No está habiendo suerte... No está habiendo suerte... No está habiendo ninguna suerte... Mmm... Joder... A menos cuando termino de abrirla... Subiré de aníbal... Venga... Mmm... ¿A alguien más le está pareciendo un 50% más difícil? Vale... Ahí... Por ahí está... Un momento... No me voy a dar... Ni una palabra... La música dice que ha sido glorioso... O sea que nada de reírse... Tengo otra trampa... Seguramente... Estos rastros son peligrosos... Tres de nuestros guardias murieron la semana pasada... Cuando la sala inferior se inundó de vapor... Ajá... Interesante... ¿Podré encontrar y lootear esos cadáveres? Pregunto... Mmm... A ver, desde luego... Este camino me dice mucho... Sale inferior... Oh... Yo creo que no lo va a echar nadie en falta... Está ahí abandonadísimo... Bien... Trae... Mira... Coño... A ese sí que le dio fuerte el vapor, eh... Ah, vale, era yo... Mmm... Sin problema... A base de comer puedo sobrevivir... Vale... Link, por favor... Que solo es vapor... No es para tanto... Anda... Mira tú... Dale... Ahí... Me quito ese peso encima literalmente... Ah... Por favor... Bien... Ay... Link, de verdad... Que quejica era... A ver... Mmm... Venga, voy a ver si puedo... Echar más huesos o cosas... Toma un pie... Cago en... A ver... Me voy a subir de nivel, anda... Más aguante... Por favor... Quédate ahí... Bueno... Me vale... A ver si con suerte... Cuanto más vaya tapando... Ah... Ya no estoy perdiendo vida... Ojo... Ah... Porque cuesta tanto tirar incluso de un solo hueso... Solo por ser parte de un cadáver entero... No tiene mucho sentido eso... Venga... Ea... Ay... Espérate... Ah... ¿En serio? A ver... Ahí... Y ahora... Ah... Y... Guau... Ahora es mucho más ligero de repente... No tiene peso suficiente... Vete a la mierda... Ay... Ea... Y... What... Bueno... Ah... ¡Por Dios! ¿Por qué este en concreto pesa tanto? Mmm... A ver... Una vez más lo mismo... Sí... Te quito esto... Ahí... Tampoco se está activando... Pero bueno... ¿Por qué no? A ver... De todas formas el caso es que ya puedo... Ya puedo ir por aquí sin problema... Con los que he quitado... Parece que ya se puede respirar... Y al otro lado tenemos... Solo voy a pasar para subir por otra parte del mismo sitio, ¿verdad? Sí... ¡Vale! Bueno... O tomarme una poción de invisibilidad... Pero... Ya sabéis... Ante la duda... Habría elegido la muerte... Mmm... Muy bien... O sea... No quiero matar a nadie... Pero las pociones de invisibilidad son raras y caras... ¿Qué tenemos por aquí? Espero que buen loot... Y... No guardiar... Mmm... Esta zona aquí está súper abandonada, eh... No... No sé muy bien... O sea... El tema de no limpiar los cadáveres me parece un poco turbio... Bueno... Los de abajo lo entiendo... El que estaba ahí... No tanto... Uy... Pero si los de abajo sí es verdad que estaba todo el tema del vapor... Ahora ya no... Gracias a mí van a poder recuperar los cuerpos... De sus coleguiwis... Si es que... Intentan siquiera bajar... Porque a lo mejor... Como no saben que he hecho eso... Y obviamente no se lo voy a contar... Puede ser que... Se queden ahí creyendo que... Que... Nasty de Plarty... Eh... Vale... Nada por aquí... Tendría que haber aprovechado para... En fin... ¿Tienes algo chulo encima? Mira... Ya ve el museo... Ya ve el laboratorio de Calcermo... Mola... Mmm... No lo voy a pillar... Prefiero forzar yo las cerraduras... Pero mola... A ver... Tan... 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 No recuerdo... Como era... La canción... De Ocean's Eleven... Tan... 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 Venga... Hecho... Ya estamos... Ay, ay... Me cago en la leche... Podríamos hacer esto para matarlos... Pero que no quiero joder... Mmm... Vale... A ver... Uh... Cubo de rompecabezas duemer... Claramente colocado sobre una trampa... Pero eso parece interesante... Dame un momento... Autoguardado... Llevar el rompecabezas duemer a Delvin... Vale... Era un... Era un... Era un erto... Secreto... Como... Anda... Mira... Ahí estamos... Como... La estatuita de abeja de oro... El frarco de... El frarco de miel... Aquel... Artesanal... Y todo eso... Los laboratorios de alquimia... Se pueden usar para cambiar ingredientes... Pero bueno... Mola... Ay... Este vídeo va a estar tarde... Por lo de las cerraduras y eso... Sabéis... Ya... Para cuando llegue a la hora... Ya se habrá pasado la hora... La que tiene que estar subido... O sea que... Va a estar una horita tarde... Me parece... Vale... Torre de Calcelmo... Y aquí hay... Una ventana de Calcelmo... Bonitas virtas la verdad... Que bien vive el so puto... A ver que hay en su torre... Que sea tan importante... Como para no dejarme entrar... Y llevarme cruces... Mmm... A ver... Vale... Ahora si que es de aquí la misión... Ya sale flechita... Ah mira... De hecho es... Ahí, ahí... La misión... Mmm... Lo cual no significa... Que no vaya a echar un virtazo... Por todas partes... A ver... Vale... Vale... Nada... Uah... Por ahí... Perfecto... Mmm... Mmm... Vamos a mirar primerito por el... Por el desvío este... Y... Ajá... Vaya... Tenía intención de pillarlo con las manos en la masa... Siendo masa una forma de referirme a su pie... Vale... El tocador... Si... Un poco es lo que esperaba ver... Hmm... Curioso... No esperaba encontrarme... Cubiertos... Cubiertos enanos... En... En... En la casa de este tío... Parece que no... Pero son una rareza enorme... Creo que es la primera vez que veo una cuchara y un cuchillo duemer... Y los tienes teso puto... Me llevo tu ardor de oro, ¿sabes? Por tener una cuchara y un cuchillo duemer... Guardarte para tu colección personal... Algo tan raro... Y de tanto valor arqueológico... Mmm... ¿Qué más tienes por ahí tú? Entiendo que es normal que no tenga una... Una gema de artar de... 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 Salendaya... Eh... Eh... ¿Poesía? Da igual... Porque ya había una en medio... Del camino... No tengo nada que desencantar, ¿no? Eh... No... Vale... Pues... Creo que ya he mirado todo... Sí... Sí... Ya lo he mirado todo... Uh... Teoría cultural ordo de mer... Eh... Esperaba que fuera... Que fuera algo más especial de aquí... Vale... Entonces... Activar piedra de cacelmo... Dale... No te... Ah... Oh... Guay, 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 guay... Me gusta, me gusta, me gusta... Por fin le voy a encontrar una utilidad a esto... Eh... Dale... Ajá... Ah... Está bien... Si hay un ladrón no saldrá con vida de esta torre... Pero no deberíamos informar a la Amo Calcelmo... Yo me encargo de mi tío... Vete ya... Registra este sitio de arriba abajo... Ajá... Sí, sí, sí... Registrad, registrad... Que no se escape el ladrón... Venga... Jajajaja... Perfectísimo... Soy... O no soy... Todo un Lynx Wand... Me vais a decir que no... Quiero dinero por esto... Venga... Vámonos... Mmm... Voy a ver a Ed... A Enzir... ¿Eso era parte de esta misión? Sí... Vale... Que había de opcional... Ah, lo de conseguir la llave... Sí... Da igual... Sí... Un montón de experiencia gratis... Mierda... Tch... Mmm... Que pidas barreras invisibles... Venga... A ver... Creo que habiendo abierto el... El atajito ese de Anther... No va a ser demasiado difícil... Oh no... Skyrim no responde... Skyrim dime algo... Venga... Mmm... Y ahora que se ha ido ese capullo... Mmm... Hombre... Es que esto no es de Calzelmo... Tch... Esto es del... Del sobrino... Venga... Solo... Solo para que quede constancia... De que realmente alguien se ha colado a robar... Mmm... Es que en realidad ahora que he dicho eso... Ha sido como... En realidad como más guay, ¿no? Si... Tch... Bueno, claro... Habrá desaparecido de todas formas el léxico... Pero es más profesional... Si solo desaparece el objeto concreto de... Tch... Mmm... Ahí... Toma... Ya está... He sido un ladrón súper profesional... No me vayas a decir que no... Mmm... Y porque... Uy... Y porque me gusta conseguir los tesoros secretos estos para Delvin... Porque si no... Si no, sí que no había... Bueno... Todas las cerraduras carcadas... Pero... En cuestión de... De falta de objetos... Sé que no habría ninguna prueba de que ha entrado nadie aquí... Porque lo único que me he llevado ha sido haciendo un calco del... Del ERTO... Me he marcado un... Road Phoneglyph on its finest... Museo Duemer... Y ya salir de aquí es... Y si AF... Nunca supe que significa AF... Eh... Supongo que significará... Hasta el infinito... A ver... Tadadadadadam... Muy bien... Ea... Tadadadad... Hay guardias... Lidia... Lidia, me he colado en un sitio y he robado una cosa... ¿A que te gusta? Ah... hija de puta... Que no es capaz de seguir orden, es como... Quédate aquí, mientras voy a robar. ¿Nos vamos ya? Como desees, Zane. Te protegeré con mi vida. Que solo hiciera la copia del herto de Calzelmo sin robar nada. No. ¿Has visto a alguien entrar o salir? Luces extrañas, ruidos poco comunes. Está abandonada y siempre lo ha estado. Disculpa, pero ¿sabes algo de esta casa? ¿Has visto a alguien entrar o salir? No. Parece que en esta ciudad nadie ha visto nada. Estoy con el guardián de Estendar. Creemos que esta casa puede haber sido utilizada para el culto a los Daedra. Ritos malignos y cosas así. Estaría bien que alguien me cubriera la espalda. Sígueme y mantén los ojos abiertos. Los Daedra son criaturas poderosas y embaucadoras. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Podría haber incluso un barco. Vale, pues, ve adelantándote. Ya voy yo luego. Que no, no, no. Que ahora tengo otras cosas que hacer, ¿sabes? A la capilla de Talor, al parecer. Espera, ¿la capilla de Talor no era para otra misión? No. Que va a ver a Esnir. Esta es la capilla de Talor. Vale, eso era para una misión de los renegados. Uy, perdón. Era para una misión de los renegados que no era lo que quería hacer yo ahora. De hecho, probablemente no la haga en vídeo. En general, sí es que la hago. ¿Entonces, Esnir? Mapamundi, coño. Vale. Antes me marcaba como en... Porque antes me marcaba como que estaba en Marcaz. Ya decía yo que no me sonaba que tuviera que hablar con nadie del propio sitio, pero... Vamos a ello. Ibernalia, una vez capital de Skyrim... Ah, no recordaba eso. Etcétera, etcétera. ¡Eznir! He conseguido lo que tenía que conseguir. Ahora no sé si ya que de todas formas le estará tarde y eso. Los magos no nos dejan pasar al colegio. Dicen que no es un lugar... ¿Qué hacen, niña? A ver. Ah, bueno, esto no es colarse, vale. Decía. De hecho, ahora que lo pienso entrar en puertas, nunca te lo prohíben. Hola, ¿qué tal, Carlia? Bien, supongo. Esto nos ayudará a traducir el diario de Galo. Supongo que no sería correcto preguntar cómo lo has obtenido. Así que no lo haré. Un calco, ¿eh? Extraño. Esperada notas. A ver, no... No, no iba... No iba a robar el cuaderno de haberlo habido, obviamente. Pero es que además no había un cuaderno, o sea que... Es una gran historia. Echémosle un vistazo. Por aquí, por favor. Vale. La verdad es que me gusta que resulte así la... La misión, porque me habría dado pena robarle el trabajo acá al Zelmo. Y le hemos copiado el trabajo, pero tampoco es que vayamos a publicarlo ni nada por nuestra cuenta. Parece que Galo sospechaba de la fidelidad de Mercer Frey al gremio desde hacía meses. Ajá. Galo había descubierto lo que llamaba... Un estilo de vida libertino y desorbitadas sumas de oro gastadas en placeres personales. Dicen el diario de donde sacó toda aquella fortuna. Galo parece convencido de que Mercer había estado retirando fondos de las arcas del gremio... ... aunque nadie lo supiera. ¿Algo más, Sentir? ¿Algo sobre los ruiseñores? Hmm... Sí, aquí dice algo. Las últimas páginas parecen describir el fracaso de los ruiseñores. Aunque no entran demasiados... El fracaso defendiendo a su nido. Se colaron unas iguaras y se comieron todos los huevos. Fue una tragedia. Ha sido como el sepulcro del Crepúsculo. Ajá. Las sombras nos amparen. Es cierto. No sé mucho del sepulcro del Crepúsculo. ¿Qué es? ¿Qué ha hecho Mercer Frey? Lo lamento, Sentir. Puedo decírtelo. Lo único que importa es entregar tu traducción al gremio de inmediato. A Lidia le aburren las misiones del gremio. Bueno, claro, aborrece el crimen. Tranquila, Carlia. No hace falta que digas nada. Guay. ¿Algo más? Escucha. Lo único que pretendo es revelar la verdad al gremio. Respetaban a Carlia y ella se merecía algo más. Haz lo que puedas y lo consideraré un favor personal. Ah, guay. Gracias. Si intentas deshacerte de mercancía robada antes de que se convierta en una carga y por casualidad pasas por Ibernalia, hazme una visita al colegio. He aprendido a manejar objetos de dudoso interés de vez en cuando, así que veré lo que puedo hacer. Ah, mola. No sobran los comerciantes de objetos robados en el juego, ¿eh? Si necesitas estar en el colegio. O sea que muchas veces material porque es difícil sacar dinero. Antes de que Mercer pueda hacerle más daño al gremio. Diario de Galo hace mención al sepulcro del Crepúsculo. Crepúsculo, ¿eh? Esa palabra despierta como algo... Ya que has llegado hasta aquí, no veo razón por la que deba ocultarse más. El sepulcro del Crepúsculo es el templo de Nocturnal. Es lo que los ruiseñores han jurado proteger... Sí, el del LOL. ¿Por qué necesita tanta protección? Todo lo que representa la influencia de Nocturnal se encuentra entre las paredes del sepulcro. Ajá. Como parece, Mercer ha roto el juramento a Nocturnal y ha profanado lo mismo que había jurado proteger. Ladronas y templos no tiene mucho sentido. Pensé exactamente lo mismo cuando Galo me explicó estas cosas. Creo que con el tiempo entenderás lo que quiero decir. Lo entendería mejor si no hubiera tanto misterio. Como parte de los ruiseñores, puedo guardar en secreto lo relativo al sepulcro. Yo sé que el gremio no hace mucho por fomentar la fe, pero tengo que pedirte que sigas confiando en mí. Vamos a ver, Link, amigo mío, que el gremio empezó dedicándose no solo al robo, sino un poco como... A ver, no hemos llegado a descubrir mucho la historia de la hermandad Orcura, pero... Y la hermandad Orcura tenía el rollo de que antes sus trabajos como asesinos tenían también un factor ritual rindiendo a una diosa. Una diosa de la muerte, obviamente. Y que han ido perdiendo contacto con ella, pues por lo que ha dicho, me da a entender que el gremio de los ladrones le pasa algo similar. Que antes rendían culto al Tart Nocturnal, como que le rezaban y él bendecía sus trabajos y todo eso. Y ahora pues ese toque se está perdiendo un poco. Y el propio Mercer, este capullo, ha profanado el templo incluso. Muy bien, lo haremos a tu modo por ahora. Hasta Riften e indagaré, a ver si puedo descubrir que... Pero como las cosas se tuerzan, lo haremos de una forma mucho más amable y considerada. Mientras tanto, quiero que te quedes con esto. Perteneció a Galo, pero... Dadas las circunstancias, creo que estaría de acuerdo. Le daré buen uso. Si el gremio no quiere atender a razones, más vale que lo hagas. Ah. Has aceptado mi oferta, ¿eh? Bien. Creí que era un objeto más chulo. A ver, la daga del ruiseñor, ¿de qué va? Puede que fuera hoja del ruiseñor. Sí. Hoja del ruiseñor absorbe del objetivo 20 puntos de salud y 20 puntos de aguante por segundo. Lo que voy a hacer con eso ahora es guardarla en el cofre de casa, pero... Ya sabéis. Me vais a dar un momentillo que voy a volver a pausar la grabación. Y de paso... ¡Niña! ¿Pero qué? ¡Ay, joder! Bueno, ¿sabéis qué? Esta base no es mía. Yo no estoy aquí, nadie me ha abierto. Por suerte tengo muchísimo sigilo. Y eso, me vais a dar un momentín. Y de paso dejaré cositas en casa que voy con el inventario. Un poquitín curto, como ya habéis visto antes cuando lo de la vara... De la aranía. O sea que... Let's go to... El jarro ajado. Vale, eso no me lo he abierto venir. Vamos a ir entonces al jarro ajado, pero por un camino totalmente diferente. Porque al parecer... Supongo que hay algún evento en el que esperan que entre por... Bueno, se abrió un atajo, se abrió un atajo. Estaba dando mucha pereza ir por la madriguera. La ratonera, perdón. Pero la primera vez que estuvimos aquí se abrió un atajo para... Joder, menos mal. Que yo me estaba queriendo morir solo de pensar en ello. Vamos allá. Allá. Vale. Por cierto, sí. Como siempre he liberado un montonazo de inventario. Vendiendo cosas y todo eso. Este es el weón, acechador negro. Que es de los que maté aquí, si recordáis. Y este es el atajo que abrí. Y la ratonera acababa ahí. Chusma, ¿en serio? Pobrecito. Vale. Hola. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me dejaban entrar por la entrada secreta? Vaya. Hola. Me alegro de que estés aquí. Creo que algunas de estas personas empiezan a sospechar quién soy. ¿Todo listo para enfrentarte al gremio? Espera, ¿cómo que enfrentarme? ¿Y si Mercer está ahí? Entonces, enseñamos el diario de Galo y esperemos que todo salga bien. Entiendo que no es a enfrentarnos de enfrentarnos. Tenemos pruebas. Y él solo tiene su palabra. Todo listo, adelante. Mantén los ojos abiertos. No sé qué podemos esperar cuando entremos. Vale. Vamos allá. Ay, si shifteo voy demasiado lento. Pero si no shifteo voy demasiado rápido. Mira, carlia. Venga. Ay. Pero si me pongo a simplemente pulsar y soltar shift todo el rato me saldrá lo de... ¿Activar las reglas especiales? Oye. Incluso si eres de los nuestros, mejor que no crees problemas. No está por aquí. No está por aquí del Dean Mallory. Bueno. Estará adentro, supongo. Esa es la madriguera. Que antes fui a llamar así a la rotonera. Venga, Lidia. Tenemos que cerrar la puerta. En realidad no tenemos por qué. Pero yo pienso que debería ser parte del protocolo al venir aquí, ¿no? A la cisterna. Hola. Traigo a alguien que consideráis una traidora, pero que en realidad resulta que no lo es. Esa. Esa. Esta es Lidia. Es difícil saberlo con el carco, pero es Lidia. Os lo prometo. Díselo, Lidia. Será mejor que tengas un motivo bueno de verdad para estar aquí con esa asesina. ¿Que no que es Lidia? Por favor, bajad las armas para que no hay pruebas de que os han inquietado. Déjame ver. No, no puede ser. Esto no puede ser cierto. Conozco a Mercer desde hace demasiado tiempo. Es cierto, Briñol. Hasta la última palabra. Mercer ha estado robando al gremio desde hace... Tengo que decir una cosa. Y... Voy a pausar un momento. Si hemos llevado una... Si hemos llevado el diario original... No debería haberlo podido leer Briñol. Si le hemos llevado una versión que hemos hecho traduciendo ese, habría notado que el diario es nuevo. Y... Y si era en plan el diario original, pero con la traducción escrita por encima... Tampoco tendría motivo para pensar que es cierto y que no nos... Le hemos reinventado lo que nos ha dado la gana y lo hemos escrito ahí. A lo mejor se supone que se lo ha dado junto a la cosa para transcribirlo, pero creo que ni siquiera nos lo llevamos de ese sitio para empezar. Solo hay una forma de saber si esta muchacha dice la verdad. Belvin, necesito que abras la cámara. Espera solo un momento. ¿Qué hay en ese libro? ¿Qué decía? Dice que Mercer lleva años robando de nuestra cámara acorazada. Galo estaba investigándolo antes de ser asesinado. Delvin, tengo una cosa, un cubo... Que quiero que pongas en la estantería esa. ¿Será capaz de forzarla de algún modo? Esa puerta tiene las mejores cerraduras de rompecabezas que se puedan comprar. No hay forma de forzarla. No tuvo que forzar la cerradura. ¿De qué habla? Usa tu llave en la cámara, Delvin. La abriremos y descubriremos la verdad. Ya he usado la llave, pero la cámara sigue tan cerrada como la puerta de un convento. Ahora utiliza la tuya. ¿Y Vex qué pintaba en esto? Vex era buena luchadora, la habían traído porque fue buena luchadora. Es que no recuerdo a qué se dedica cada uno. No hay nada, absolutamente nada. Entrada aquí todos. Bueno, hay algunas armas. Solo hay armas. Un jarrón, una cesta. Vale, certa, de hecho. Vale, sí, a su momento cerca el luchador. No hay nada que perder la cabeza. Tenemos que guardar la calma y centrarnos. Haz lo que dice, Vex. Resistirse ahora no ayuda. Vale, lo haremos a tu modo. Está bien, ahora tengo esto de que os he comentado más de una vez, de que solo se oye por uno de los dos carcores. Desde el otro lado de los carcores. Y cuando tengo gente hablando a mi derecha es como muy incómodo, porque sé que en el vídeo se oyen, pero yo no los oigo. Entonces es como que tengo la necesidad de girarme hacia ellos. Ah, tú, ¿puedo venderte esta caja de rompecabezas de los enanos? Bueno, bueno. Estaba buscando esta pequeña belleza. Si te encontrases con otras chucherías poco, la verdad es que te vale bastante. Una buena pieza. Aquí tienes. Esto te hará sonreír. A ver si es cierto. Bueno. No me ha hecho sonreír, pero he hartado mejor que otras. ¿Cuándo? Vale, dame un momento. Bajad la puta guardia, que ya está. Vale, esto ya... Esto sigue aún... Coño. Sí, pero no sé desde cuándo. Pero sí, esto está ya... Ya robadito. Hola. No sé cada cuánto se repondrá. Porque, o sea, ya lo he abierto dos veces. O sea, que debería haber una tercera algún día. Antes de enviarte a buscar a Mercer, tengo que saber qué descubriste de Carlia. Y me refiero... ¿Qué? ¿Ruiseñores? ¿Qué? Pero siempre pensé que se trataba solo de un cuento. Una forma de mantener firmes a los rateros jóvenes. ¿Te contó algo más? Fue Mercer el que asesinó a Galo, no Carlia. Sí. Me temo que ese fue el caso. Según la última entrada del diario de Galo, parece que estaba cerca de desenmascarar a Mercer ante el gremio. ¿Algo más? Carlia estaba detrás de brillo dorado y la destilería amielada. Intentando dejar mal a Mercer frente a Maven, ¿eh? ¿Qué chica más lista? ¿Algo más? No, es sobre todo. Entonces tengo una tarea importante para ti. Necesito que te cueles en casa de Mercer y que busques algo que pueda indicarnos a dónde se ha ido. ¿Tiene una casa en Riften? Sí. Un regalo de los Espino Negro después de que echaran a la familia que vivía allí antes. Un lugar llamado la Hacienda Bosque de la Grieta. Nunca está... Solo paga por el mantenimiento. Contrató a un patán llamado Valve para guardar el lugar. Me encargaré de ello. Cuidado, chico. Ese es el último sitio de toda Skyrim al que quisiera enviarte. Encuentra la forma de entrar, consigue la información y márchate. Y tienes permiso para matar a cualquiera que se interponga en tu camino. Vale, aún así le diré a... Al día que se quede fuera, intentaré sigilearlo a tope. Y eso pues ya va a ser. Bien dicho. Pues vamos a ir a eso. Le diré a Lidia que se quede fuera porque ya sabéis, sigilo, Lidia... No... No cuajan muy bien. Y... Mira, es aquí al lado. Qué cómodo el puto. Vale, no... No tanto, pero aún así qué cómodo el puto. Vive bien cerca del escondrijo de... De los ladrones. Buen. Venga. Daré el rodeo. Han asesinado a aquella anciana que dirigía el orfanato. Oye, no te he visto yo a ti saliendo de allí. Yo que sé cuánto hace de eso. Este es el tal Val, supongo. ¿Hay alguien ahí? No. Le cubro las... Como quieres, Zane. Me pareció oír algo. Bueno, pues... Vale. Es posible que necesite la llave, ¿verdad? Dame un momento... Ah, pues no. Igualmente me la voy a llevar para abrir esas puertecitas. Que me resulta un poquitín coñazo que estén ahí. Ahora la putada. Es que no podré subir y abrir cerradura una vez dentro, pero... Ni siquiera era la misma llave. Bueno, pues nada. He pillado la llave para nada. Ah, está trancada por otro lado. Ya veo. A lo mejor por el otro lado sí que necesita... La llave. Lidia. Ah, vale. Que me ha llegado a pillar el... Espera aquí. Vale, vale, vale. A ver. No hagáis caso de la cerradura brillante, morada, azulada, etc. Este juego no es pirata. No tiene bugs por ser pirata. A ver. Joder. Hola, boli. ¿Cómo va la pena? Hmm. Vale. No estoy muy seguro de si hay alguna manera de... De subirme... Ahí, la verdad. O sea, sí. Pero me refiero sin usar el... El comando este de quitar colisiones. A ver. Cállate, quien sea que haya dicho eso. Muy bien. Ay. Joder. Da igual. Este parece que podría ser el método. Vale. A ver, estamos. Que seguro que no es así como se supone que tendría que hacerlo. Pero bueno. ¿A quién le importa? ¿A ti te importa? A mí, de luego, no. A ver. Vamos. Vamos. Ah, venga ya. Muy bien. Bueno. ¿Cómo bajo yo esto ahora? Bueno, no importa. ¡Vamos allá! ¡Me cago en la...! ¿Por qué este juego se cierra? ¡No lo entiendo! Venga, vale. Sinceramente no tengo ni idea de cuál se supone que debería ser la manera de entrar aquí realmente, porque a ver, sí, lo que yo he hecho funciona y no he tenido que usar trampas de ningún tipo ni nada, pero sí que estoy irrazonablemente seguro de que el diseño de niveles de Skyrim no contempla la superescalada que... ...que es extrañamente posible. Pero lo he estado comprobando, incluso he quitado lo de las colisiones para dar un poco de voleo alrededor y poder subir y bajar más fácilmente y eso. Por ser tan tonto de tener que estar vigilando pero en su lugar mirar a la pared. Es que te merecías esa muerte. La barra está bloqueada y no puede abrirse. Por vaya mierda, ¿no? Puto doble cerrojo. Me pregunto si estos serían colegas del tal Vald. ¿Sabéis que como el tío en realidad no se pasa por aquí nunca ni nada? A lo mejor... A lo mejor hizo un poco la de... ...la de adolescente que se queda solo y monta una fiesta en casa. Había una mujer... ...veía como un atardecer de primavera en el viejo Estrosmakai. No tengo ni puta idea de dónde... ...el tal tío que estaba ahí cantando. O sea, el audio lo notaba yo como muy cerca. A lo mejor estaba justo encima. Le he dado a llevarme el oro. Vale. Pues, ¿qué estaba diciendo? Así que no estoy del todo seguro de si se supone que esa es la manera. Incluso me quité las colisiones para... ...echar un virtazo a ver si había alguna forma de bajar... ...el puente ese, digamos. Y no encontré nada. Entonces, estoy confuso, la verdad. Estoy bastante confuso al respecto. Vale. No hay una mierda por aquí. Hay una estatuilla de Rivela. Este también está cerrado. Ataca. Se supone que es que yo tendría que haber entrado por otro sitio y por eso... ...todos me están dando la espalda. Uy. Venga, va, ¿por qué no? Ea. Pero es que... Es que de verdad. Vaya... Vaya sitio más fácil, me cago en Dios. Hola. No escucho a nadie murmurar mierda. O sea que asumo que no quedará más. Eh, lista de la compra. Me interesa. Leche, queso de cabra, nabos, agente cauterizador, huevos, harina, queso. Para el dueño. La propietaria de la hacienda Bosque de la Grieta. No estoy acostumbrado a trabajar en estas condiciones de secretismo, pero la generosa compensación por las molestias ha sido más que satisfactoria para finalizar el proyecto. Tanto la rampa del balcón como el mecanismo del suelo son proyectos más que interesantes y espero que funcionen de acuerdo con tus más que concretas especificaciones. Si vuelves a necesitar de mi talento, no dudes en volver a llamarme Gilcinio Dandoril. Vale. Pero el mecanismo del suelo sí que no sé qué puede ser. Lo suponía. Vale. Erte me lo conozco. Erte ya me lo sabía. Esta barra que será para... Qué pro. Esto sigue bloqueado. O sea, realmente puedo hacer así y ya está. Pero supongo que está guay que tenga... Eso, vale. Claramente tengo que ir por aquí. Con lo que voy a terminar de curiosear arriba. Voy a ver... Voy a ver qué más mierda tenemos por ahí. Bueno, de hecho voy a bajar. O sea que de por arriba nada. Queso. Pan. Muy bien. ¿Hay algo por aquí que no sea basura? No parece, ¿no? Vale. Con el mecanismo del suelo se refería a lo del armario. En fin. El caso es que por aquí tampoco parece que sea por donde tenía que entrar. Entonces, ¿por qué el tío estaba mirando las escaleras? Que estaban regalándome el asesinato. Vale. Pues vamos para allá. Me gusta cuando en sitios de estos están curtudiendo bandidor. Que, ¿sabéis? Es como, bueno... Se siente uno menos mal matándolo que si hubiera contratado guardaespaldas legales o algo del estilo. Como esta gente se dedica a matar y robar. O sea que... Pues eso. Matar bandidos entra dentro de aquello para lo que me adiestraron en la Academia de Altaria. Yo supongo que debería haberme jodido un poquitín con las trampas. Pero, ¿cómo tengo el sigilo bastante alto y con el perker te de...? Vale, ¿esto era un cable que he roto o...? ¿Cuándo he activado...? ¿Cómo he activado esa trampa? Es que ahora además quiero comprobar un momento. Discreción. Sí, sí. Era uno más abajo. No activarás placar de presión. Sí. Pero tampoco veo el cable que asumo. He roto al pasar. Bueno, da igual. Tampoco es que hasta trampa sea en la orquia. A ver, como veis, incluso si me golpean tampoco es el fin del mundo. Hola. ¿Qué? ¿Por qué no estaba pudiendo pasar por ahí? ¿Por qué me he quedado bloqueado de esa manera? A ver, ¿no? Si me bloquean en medio de una cuchilla, pues sí que es un poco el fin del mundo. Pero, bueno, afortunadamente acababa de mirar lo del sigilo y por tanto... Venga. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esa hitbox que me mira y me desnuda? A ver. Puerta. Ay, coño. No me di cuenta. Eso habría sido una cerradura que abrir. Vale. La dicotomía Alduin-Akathos. Alduin, si no recuerdo mal, era... Hijo de Akathos, ¿no? Planner de Mercer. Muchas gracias. De nada. M. No alcanzo a comprender cómo has conseguido hacerte con el objeto del que hablamos, pero estoy más que satisfecho. Creía que simplemente esperarías a que lo transportaran desde el castillo severo a su destino final, pero por lo que he oído ha desaparecido de su armería. Me gustaría saber cómo conseguiste burlar a la guardia, aludir la puerta corredera, abrir la puerta de la armería y forzar ese cofre con cerradura codificada de los enanos. Un día tienes que enseñarme ese truco. Te he dejado tu parte en el puerto de recogida habitual y espero tener más trabajo para ti pronto. R. Espera, eso me lo llevo, ¿qué coño? Oro, 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 oro. Relator de la cocina roja. Sensual de la aconía. Coño. Expositor de la desgarradora gélida. O sea, ese expositor de la espada que me voy a llevar ahora mismo. A ver... Caguen. Venga. Un poco más abajo. No, más arriba. ¡Ay, mierda! No. Ahí, Artamor. Desgarradora gélida. Daño 41, nada mal. Mi espada tenía 46. Oye, si la mejoró. Croto recibe 25 puntos de daño por escarcha. Posibilidad de paralizar el objetivo durante dos segundos. No, madre. ¿Con qué se mejoraban las cosas de Krirtal? Que es lo que parece esto. ¿Adularia refinada puede ser? A ver. Papá, 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 papá. Las madrigalas de la ratonera. Interesante. Ahora, ahora quiero saber exactamente dónde conecta. Ahí tenemos el simbolito Anda, sí, sin más Vale Pues vámonos, supongo Vagabundo No voy a matar a un vagabundo Entendedme Vamos al carrojado entonces Vale, eso ha sido interesante Lo de la desgarradora, sobre todo El resto me da un poco más igual, pero... Oye ¿Este arma así la mejor o podría ser incluso mejor que mi espada de ébano? Muy bien ¿Y? ¿Ah? A ver Eso pensaba yo Me quería quedar porque imaginaba que algo así iba a continuar Vale Pues... Pues... ¡Hola! Toma Ahora está limpísima No estaba allí, pero encontré estos planos Por la barba de Shore Anda tras los ojos del Falmer Ese era el proyecto favorito de Galo Si consigue echarles mano Ten por seguro que desaparecerá para siempre Y se podrá retirar Entonces tenemos que detenerlo Estoy de acuerdo Se ha llevado todo lo que le quedaba al gremio E ir a por uno de los más grandes golpes Es simplemente un insulto He hablado con Carlia Y la he compensado por cómo la trató el gremio Ahora quiere hablar con nosotros Vale, y después de eso voy dejando el vídeo Que ya llevo bastante más de una hora ¿Qué vídeo? ¿De qué hablas? Iniciado la vuelta del... Del triunvirato Desde que se intercepte a Mercer Frey Carlia quiere hablar con... Ring Yolf y conmigo Vale Hola Ahí Ya Supongo que ahora cuando termine de venir aquí Briñolf Ahora no, chico Carlia dijo que era importante Te prometo que todas tus preguntas tendrán respuesta Solo tienes que confundir Briñolf Sí, muy bien, venga Ha llegado el momento de decidir el destino de Mercer Hasta que se escoja un nuevo maestre del gremio La decisión recae en ti Algo me dice que ese maestre voy a ser yo, ¿verdad? Y he llegado a una decisión Mercer Frey Intentó mataros Traicionó al gremio Asesinó a Galo Y nos hizo cuestionarnos nuestro futuro Tiene que morir Vale Tenemos que tener mucho cuidado, Briñol Mercer es un ruiseñor Un agente de Nocturnal Entonces todo es verdad Todo lo que escuché Bueno, pero si... Los ruiseñores son los quebran todo el voto Y el segundo del crepúsculo Sabéis Y profanó el templo este de Nocturnal Por eso tenemos que prepararnos y encontrarnos Puede ser que ya no le otorgue Protección A ver, supongo que igualmente seguirá teniendo Un nivelazo Como para haber llegado a ser un ruiseñor Pero eso Al final del sendero Hay un claro y un viejo monolito Os pediré a los dos El monolito a lo mejor es el que ya encontré yo Tengo que hacer algunos preparativos Me reuniré contigo en la piedra Vale El siguiente vídeo me da que va a ser ya lo último del gremio Sí, la piedra sombría Y el salón de los ruiseñores Eso ya lo había encontrado No me acordaba Bueno, pues... Lo vamos a ir dejando por aquí, gente Yo ya digo, voy a ver si puedo mejorarme La espadita esa autoguardada Bueno, se autoguardará ahora al salir Y espero que os haya gustado este episodio de The Elder Scrolls V Skyrim Y... Nada Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias!